No lo podemos creer, a la guapísima cantante colombiana Shakira le pusieron los cuernos y lo peor es que a Gerard Piqué no le bastaron los 11 años de relación que tenía con la madre de sus hijos. Esta noticia nos dejó a todos con la boca abierta, pues los rumores están al tope. Se dice que fue la misma artista quien cachó a Piqué con las manos en la masa y que ahora el español se encuentra viviendo como soltero en su departamento en Barcelona. O sea que de esta relación ya no queda nada. A pesar de que no existen aclaraciones al respecto sobre el por qué Gerard Piqué engañó a la intérprete de Loba, existen muchas especulaciones que podrían explicar el motivo de los cuernos. ¡Chale! Y es que los fanáticos no han dejado de opinar ante la supuesta separación y compartieron que podría deberse a la diferencia de edad que existe entre Shakira y Piqué, pues recordemos que se llevan 10 años. Creo que es 10 años menos que ella y ahora él está viviendo lo que no vivió cuando jovencito. ¡Qué lástima! Ella no se merece eso. Piqué ya está buscando una chava más joven. Bueno, eso es lo que pasa cuando te casas con alguien que es una década más joven. Ya está viejita Shakira. Fueron algunos de los comentarios por parte de los internautas. Ah, pero esta no sería la única razón, pues otros fans confesaron que no era nada nuevo que Piqué saliera a los clubs de Barcelona a divertirse y estar de coqueto con otras chicas. Eso es un secreto a voces. Aquí en España siempre se va de discoteca hasta las tantas solo sin ella, así que nada raro. No es justificación la edad. El que es ojo alegre es ojo alegre y pues se lo pierde. Shakira es una mujer única y encantadora. Pero, ¿en dónde he escuchado esta historia antes? Pareciera que Shakira está viviendo lo que en su momento pasó la chaparrita de oro, a quien también le pusieron los cuernos bien gacho y dos veces. La primera cuando contrajo nupcias con el famoso cantante Luis Fonsi. Y es que fue la misma chaparra quien confesó haber encontrado cabello de mujer en el peine del boricua. Una pista que le dejó en claro que él le estaba siendo infiel. ¡Qué bárbaro! Y aunque nunca se supo con certeza los motivos por el cual Fonsi engañó a la chaparra, Adamari reveló que el cantante le dijo que ya no la deseaba como mujer y prefirió irse con alguien, entre comillas, más atractiva. Cuando la actriz de Amigas y Rivales se dio otra oportunidad en el amor con Tony Costa, con quien tuvo a su primera y única hija, Alaya, todo iba muy bien entre ellos. Sin embargo, tras 10 años de relación, la pareja empezó a entrar en crisis y los rumores de una supuesta infidelidad por parte del valenciano salieron a la luz. Y estos tendrían que ver con que Tony Costa quería seguir su vida con alguien más joven, pues Adami es 13 años mayor que él. Y es que cuando la boricua conoció al bailarín, ella tenía 40 años y costa 25 añitos, por lo que la edad pudo haber sido un problema en el transcurso del tiempo. Actualmente, el mentor de la danza ya tiene una nueva pareja de 27 años de edad llamada Evelyn Beltrán. Y Adamari López está mejor que nunca solterita y guapísima, mientras que Shakira pareciera ya tener una lista de nuevos prospectos como Chris Evans, quien supuestamente apenas la acaba de seguir en Instagram, y Henry Cavill, quien se sorprendió cuando vio a la colombiana en una alfombra roja. ¿Qué opinas? ¿Crees que la edad ha sido el motivo mayor por el que Adamari López y Shakira se han separado del padre de sus hijos? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.